Muy buenas a todos, creo que hoy vamos a inaugurar o a retomar una vieja sección del canal Los videos de video reacción, aunque técnicamente será una audio reacción Aunque si lo pensamos bien, los VTubers hacen exactamente lo mismo Así que ellos le llaman video reacción, así que ¿por qué yo no? Me desvió el tema Pero bueno, luego de enfermarme, perder la PC, recuperarla, recaer, recuperarme y no tener tiempo para hacer nada Ya estamos de vuelta, cabe señalar, este video tendría que salir en estas fechas Pero estoy seguro que no va a ser así, me voy a retrasar y esto va a ser... ¡Adiós, esto es horrible! Pero bueno, hoy veremos varios videos que ustedes me recomendaron, me enviaron y me pidieron Aunque en su mayoría son trailers También veremos un video de Terraria y uno de MrBeast, para así sentirnos más pobres Desgraciado triunfador En fin, comencemos con el trailer de los cuatro jinetes del apocalipsis Aunque para como veo esto, seguramente la serie ya salió para cuando suba este video Maldita sea La temporada está por comenzar, creo que es este 8 de octubre Prácticamente, creo que una semana, prácticamente nada Algo que estoy notando En el primer trailer creo que no salió prácticamente nada más que Percy y una escena con el lobo gigante Pero aquí estoy viendo las armaduras, este, se ven increíbles Y los ojos aquí de... ¡Ironseed! ¡Uf, brutal! Ah, por cierto, si notan que esto lo tengo en reproductor multimedia Es porque todos los videos que vamos a ver hoy Los tengo descargados Esto ya lo he comentado otras veces, pero igual lo comento Si los veo directamente de YouTube La computadora se traba Es muy lento mi internet Está fallando mucho mi internet Y la computadora igual no procesa bien todo Entonces, esta es la mejor forma que tengo No es tanto porque no quiera ver los comerciales O porque no le quiera dar reproducciones a la gente Sino que simplemente los tengo que descargar Para poder verlos bien Esta Sing De hecho, la voz de Sing creo que es la que ya conocemos De cierto personaje Que no sé si la gente ya sabe qué personaje es Sing Pero por si acaso no lo voy a decir Este, vi un póster Creo que fue la semana pasada Donde sale todos los personajes Obviamente en el póster Pero sale Sing Y Sing sale como una especie Como si la cabeza estuviera en un huevo No sé, se ve todo raro Les voy a poner la imagen Por aquí si la encuentro Pero sí, Sing se ve rarísimo No sé qué le pasó Pa, 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 pa No le voy a atrasar No le voy a atrasar O no, sí, sí le voy a atrasar ¿Qué estamos haciendo, chicos? Ahí está Ana, no quiero decir nada Pero se agradece Se agradece que hayan mantenido Los atributos que corresponden a su personalidad Ana, yo la veo fuerte Empoderada O sea, no sé Yo la veo como Como tú dices Y dices Es Ana O sea, es perfecta No, pero Lo que iba a comentar Es que Esto ya lo había dicho En el primer tráiler Y es que La animación de los cuatro genetes del apocalipsis Se ve Épica O sea, se ve muy buena Yo la comparé con la de Doctor Stone Pero Básicamente porque es la misma productora Pero Bueno, no es la misma productora Es como sea Este Me gusta la animación De hecho, creo que Esta temporada De los cuatro genetes del apocalipsis Puede tener mejor animación Que lo que fue Nanatsu no Taizai Me gusta bastante Lo que es El estilo Que están manejando aquí Porque de cierta forma Se diferencia mucho De lo que es Nanatsu no Taizai No sé si eso sea bueno Pero No sé si eso sea bueno Para muchos o no Pero Me gusta este Netflix Netflix Ahora, ahora Aguantame Netflix Netflix Primero Es que no sé Esta parte Que dice Pero se me hace Que Netflix No es que Netflix Distribuyó Todo lo que es Nanatsu no Taizai Y las películas Entonces Creo que Si le están poniendo Mucho empuño A la franquicia De Nanatsu no Taizai Como sea Esto no sé Qué significa No sé si Netflix Va a tener la serie Desde el día uno O La van a poner Hasta Diciembre Más o menos Primero de enero Van a poner Toda la serie Ya con doblaje En español Que Netflix Suele manejar mucho El doblaje en español Como sea Este El trailer Me gusta bastante Y por lo que estoy viendo Creo que ya sé Hasta dónde van a llegar No sé si Ya dijeron la cantidad De capítulos Pero creo que va a tener Como Por lo general Suelen tener 12 capítulos Las temporadas Pero esta temporada Creo que fácilmente Puede llegar A los 26 capítulos Y la temporada La estoy viendo Que va a empezar Desde que Percy Desde el primer capítulo Hasta que llegan A Leonés O más o menos Hasta que se acercan A Leonés Hasta ahí creo que van a llegar Y ya que estamos Vayamos con el video Que mandaron Y una vez más Pido disculpas Por no haberlo hecho antes Lleva como dos semanas Diciéndome que si ya Voy a hacer la reacción Y la verdad No ha tenido valor De contestarle Tengo miedo La verdad Lo siento chicos Ah ok Este No he hecho de que va el video Por cierto Este El video Es una recreación Por así decirlo De la pelea de Meliodas Contra Escanor Este Pues la verdad Estoy esperando ¿Qué es? Ok Está tan una marca de agua Y no sé por qué Ahora me lee El cubo perfecto Ok Oh es que Esta parte A lo mejor Estoy viendo La pelea No 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 Ok Ok Ya 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 entendí A lo mejor Un poco de De que va De que va Esto Esto más o menos Yo hice una pelea Igual de Escanor Contra Meliodas Recopilando Varias animaciones Que había por ahí Juntándolas Y haciendo este Más o menos Este Este menjurje Llamámosle Y él Creo que hizo Lo mismo Pero él Si usó Partes De la animación De la animación No me acuerdo Quien la hizo Chris Aquí hice arte De Chris No sé si fue Él quien hizo La animación De Escanor Contra Meliodas La del inicio Que se ve épica Yo esa parte De la animación No la metí Porque esperaba Porque esperaba Que él Terminara Su animación Pero la verdad No sé Que le Pero bueno Que me estoy desviando Mucho del tema Vamos a ver Que Que transformación Tan curiosa Una animación Mejor Porque bueno Que de hecho Hacer una animación Mejor Que la que hicieron En el anime No es tan difícil Porque la verdad Es obvio que Tú no eres El capitán Con el que estoy Acostumbrado A tratar ¿Acaso Mis palabras Te están alcanzando? Cállate Eres Imprudente Humano Miserable Yo soy Neiyodas Líder de los 10 mandamientos Ah Usó El audio Original De las voces En español Yo creo que Son las versiones En japonés ¿Me llamaste Imprudente? Toda esta parte Más vale Que cuides tus palabras Ya, ya cayó Porque hoy Esta parte se ve bien Hablé demasiado rápido Pues yo hace mucho tiempo Que no tenía Tan buen humor ¿No se nota, niños? Para mí Esta es una oportunidad De oro Para demostrar Que soy superior A ti En cuanto a fuerza Ahora Enfrentaré Con todo mi ser Se ve ¿Crees que un humano Puede derrotar A un demonio? Sí Por supuesto Que sí Bueno Esta parte Si la voy a comentar Más que nada Los cortes de audio Se notan Hasta hace poquito Se venía notando Que hacía Como que cortes de audio Pero aún así Está quedando Bastante bien Oh Oh Esa parte Ya se la ve De aquí No es un lector La verdad Nada mal Yo hice Como yo comenté Que yo hice Una versión Parecida a esta Pero Sinceramente Creo que no me quedó Tan bien Como esta La verdad La escena La escena No quiero que me toques Y ahí está Se viene El momento De Wan Que Sinceramente Esto creo que nunca Lo he comentado Pero el de Wan De Escanor Nunca me ha gustado El concepto Del poder Me gusta Pero que esté Tan musculoso Como que No me No me termina De convencer Te mataré Si no liberas Todo tu potencial Y ahí Saca más Saca más Músculo todavía Eres poderoso Pero sigues Siendo inferior A mí Mira, mira, mira Es que Esta parte De Escanor Es tan musculoso Me gusta Pero Pero no Es que Se me hace Demasiado musculoso Tipo Hulk No No, no, no Es Escanor En Músculos Razonables Me gusta Así Tan Tanto Tan musculoso No Continuamos Donde nos Quedamos Corte Supremo La única diferencia Es tu forma De hablar Cuando le pisa La cabeza A Escanor Es increíble Aunque La toma El ángulo En que se pone Es más Impresionante No tanto Su nivel Su nivel Es de 142 mil Si sigue así Escanor Podría Morir Soy Fruel Contra Ataque La verdad La verdad Hasta ahora La pelea Nada mal Nada mal Noto 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 Algunos Cambios Muy Ligeros Del anime Original Pero No sabría Decir Que cambios Porque Si Sé que Tiene cambios Pero No sé Cuáles Creo que Es un poco El sonido Y Asilar Un poco La animación Así que Aún tenías Algo Escondido Mil Corpes Divinos Insisto El de Guar Me gusta Pero No sé No sé Como que El bigotito En llamas No sé No sé Escanor Ahora sí Escanor 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 Hijo De Perra Wow Esos son los hijos De Díos De Díos Ahora Que Un humano Te mira Desde Arriba ¿Qué Sientes? Sí La verdad Que Es bien Bueno Bueno Pues Ahí Acaba Ya El Video Por cierto Esto tampoco Lo dije Pero Todos Los Videos Todos Todos Los Links De Los Videos Van Estar Aquí Abajo En La Descripción Este El video Pues Nada mal De hecho Ya lo comenté Me gustó Bastante La edición Hubo Algunos Cambios Que Pues Si Mejoraron Un poco Lo que Es Toda La Pelea Hay Algunos fragmentos Que La verdad Yo Si hubiera Quitado Porque Se ven Feos Pero En General Nada mal Nada mal Osea Se ve Bastante Bien Y De hecho Si no Te dicen Que Esto Está Editado Realmente No te Das Cuenta Más Que Al Inicio Porque Después De ahí Todo Se ve Bastante Bien Bastante Fluido Y Los Los Audios Pues Quedan Bastante Bien Pero Bueno Este Último Comentario De Este Video Una Disculpa Insisto Con Nunca Lo Hice Y Al Final Le Dejé De Contestar Mensajes Lo Lamento Pero Es Que La Verdad No Tenía Cara Para Decirte Si Ya Lo Estoy Haciendo Cuando No Estaba Haciendo Nada Entonces En Serio No Es Nada Contra Ti Pero Dejé De Contestarte Por Eso Porque Sencillamente No Lo Porque La Verdad No Sé Si Voy A Salir Los Videos Cuando Los Dije Este Hace Como Dos Semanas Publiqué Que Ya Iba A Subir Videos Otra Vez Y Duré Una Semana Sin Subir Videos Entonces No Me gusta Publicar Estoy Trabajando En Esto Porque A lo No No Cierto Entonces No No Me Gusta Sois Más Del Isekai De 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 Yo creo Que Es De 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 Tercera Temporada Por Fin La Temporada Que Nunca Nadie Creyó Que Llegaría No Pero Esto No Es Un Oh Como Se Llamaba Esta Chica Se Me Olvido El Nombre Megumin La 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 Llamaban Junjun No Creo Que Se Llamaba Junjun Ah Tiene Grandes Calvidades De Que Hablabanos Oh Cierto Este Pensé Que Era un Trailer De La Nueva Temporada Pero No Es Más Como Un Descuento De Lo Que Pasó De La 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 Ahora De Esto Me Dijeron Que Y Ya Es Todo 2024 Hasta Enero Creo que Dice Que es Enero De 2024 Ahora Lo que Me comentaron Es Que Le Desapareció La Personalidad A Aqua Y se Supone Que Si Esto Es De La Nueva Temporada Esto Ya Que Estamos Viendo Si Se Le Nota O sea A Darnet No Porque Vean Si Si Tiene Megumin Nunca Ha Tenido Pero Aqua Si O sea Como Que No Se Mira Aquí Hay Que Que Buen Frame Este Donde Esta Que Que Buenos Frames Escogió La Gente Que Hice Este Trailer Ellas Ellos Saben Lo que Estamos Buscando Aparentemente No Pero Aquí Tiene que Haber Un Flashback De Aqua Un Flashback Viejo De Aqua Por Pequeño Que Sea Tiene que Haber Algo De Aqua Ok Pues No Luego De Ver Todo El Trailer No Encontré Ninguna Imagen De Aqua Pero Estoy Seguro Aqua No Estaba Plana Como Megumin Entonces Por ahí Me comentaron Y me habían Dicho Que Uno De Los Principales Problemas Que La Gente Estaba Notando Era Que Aqua Estaba Plana Y La Verdad Es Que Si Se Nota Bastante Plana Pero Realmente Konosuba Es Una Serie De Comedia Entonces No Debería Afectar En Nada Salvo En Las Bromas Porque De hecho Se Burlan Bastante De Megumin Porque Es Plana Entonces Si Se Van A Burlar De Megumin Porque Es Plana También Tiene Que Burlarse Aqua Por Ser Plana Entonces No Se Ustedes Que Piensan La Verdad Yo Creo Que Tenemos A Yunyun Tenemos A Darnes Tenemos A Varios Personajes Que Pueden Suplir Perfectamente El Hecho De Que Aqua No Tenga Pecho Así Que Yo digo Que Estamos Bien Sin Sin Eso Excepto Los fans De Aqua Que Si Se van A desilusionar Un poco Porque Le aplicaron La Jinata A partir De ahora Vamos a Llamarle Efecto Jinata Jinata Tenías Todo Lo tenías Todo Cuando eras Niña Cuando eras Adolescente Lo tenías Aún Más Cuando eras Legal Tenías Aún Más Pero Llegaste Ahí Te casaste Y No Se Que Pasó Los Hijos Te Dejaron Sin Nada Aunque Técnicamente Para eso Son Así Que En Fin Vayamos Con El Siguiente Video O Tráiler En Este Caso La Segunda Temporada De Goblin Slayer Que Para Aquellos Que No Sepan Básicamente Es De A Otra Especie Más Humana Y Digamos Que Las Mujeres No Están A la Labor De Reproducirse Con Ellos Y Bueno Pues Fue Una Temporada Bastante Buena Así Que Que Tiene Goblin Slayer Es Que Sus Personajes No Tienen Nombres Tenemos Al Hombre Lagarto Al Enano A La Elfa Al Goblin Slayer Ninguno Creo Que Tiene Nombre Simple Siempre Se Laman Goblin Slayer Dragón Enano Nunca Usan Nombres Como Tal Entonces Es Algo Curioso De Este Anive Esta Creo Que Es El Opening Creo Que Estamos Escuchando El Opening Si Esto Es El Opening Lo Voy A Tener Que Sentir Porque No Voy A Ponerlo Youtube Las Fechas Creo Que Se Estrena Este 6 De Octubre Creo Aparentemente Si Los Números Que Están Ahí Son Las Fechas Se Estrena Este 6 De Octubre Osea Que Esta Semana Que Se Viene Ya Se Estrena El Nuevo Anime Y Pasando Al Siguiente Angelina Jolie Y Luego Están Las Nuevas Películas Que Salieron De Tomb Rider Basada En Los Nuevos Juegos De Tomb Rider En Lo Personal Nunca Jugué Los Antiguos Aunque Para Muchos Los Tomb Rider Originales Son Como Que Sus Primeros Píxeles Sensuales Y No Voy a Decir Nada Más De La Gente Que Intentó Muy Seguramente Desnudarle Y Nunca Funcionó Y Luego Tenemos Los Nuevos Juegos Que Son Los Que Yo Jugué Que La Verdad También Me Gustaron Bastante El Primer Juego Lo Jugué Completo El Segundo Juego No Lo Llegué A terminar Pero Igual Me Gustó Y El Tercer Juego Lo Tengo Pero Nunca Lo En En Los Nuevos Juegos No En La Antigua Oh Una Kitsune La Kitsune No Sé Ok Esto Más o Menos Me Dice Que Podría Ser Una Animación Del Primer Juego Porque Creo Que Tomb Raider Viaja Con Estos Personajes En Un Barco El Barco Se Hunde Y Termina Una Isla Desierta Pero La Kitsune No Sé De Dónde Sale Porque En El Juego Original No Hay Ninguna Kitsune No No Sé Por Qué Pero Me Recordó La Mujer Maravilla Ok 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 Es Una Serie Yo Pensé Que Iba A Ser Una Película Por Como Se Veía Pensé Que Iba Ser Una Película Pero No La Ventaja De Que Si Es Una Serie De Netflix En Cuanto Se Estrene Vamos A Tener Todos Los Capítulos Así Que No Se Si Hay Algo Con Esa Series Pero La Voy a La Voy a Ver Tomb Raider La Leyenda De No 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 Tiene Fecha De Estreno Va Ok Pues Nada La Verdad El Anime Por Lo Que Se Ve Interesante Si Está Basado En El Primer Juego Pues Igual Me La Voy A Ver Porque El Primer Juego Me Pareció Bastante Interesante Bastante Bueno La Historia Quizás No Tanto Y Esto Ya Sería La Tercera Vez Que Veo Una Reinterpretación De La Primera Historia Porque Ya Existe Una Película Live Action Que Reinterpreta Todo Lo Del Juego Tenemos El Juego Que Ya Te Entrega Cinemáticas Y Luego Esta Animación Que Te Va Reinterpretar La Historia Original No 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 Ok Como Sea En Cualquier Caso El Anime Se Ve Interesante Me Lo Voy A Ver No Quiero Hacerle Algún Video Pero Ahí Sale Al Interesante Quien Sabe No En Fin Pasemos Al Siguiente Y Pasemos Al Siguiente Video El Cual Es Un Video Guía De Terraria Definitiva De Inicio A Fin Este Video Me Lo Recomendaron Porque Pedí Que Me Recomendaran Algunos Videos De Ahora Según Yo Terraria Es Un Juego En Tercera Persona Desde La Perspectiva Desde Arriba Pero Lo Que Estoy Viendo Es Una Historia Lateral Pero Bueno Este Vayamos A ver Este Video No 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 Terraria No Le Entiendo Y No No Tengo El Juego Debería Comprarlo Creo Que Cuesta Creo Que No Se Si Es Gratis O Cuesta Pero La Verdad Dicen Que Es Bueno Hablando De Terraria Que Este Es Un Pequeño Vistazo Al Juego Así Que Si Quiero Que Alguien Me Mandó El Equivocado Hasta Cómo Matar Un Piche Dios Semimuerto Con Armas Bien Extraterrestres Quédate A ver Si Cierto Sé Que En Terraria Tienes Que Matar A Cthulhu Pero No Sé Insisto Que Estoy Confundiendo Terraria Con Otro Juego De Principio A Terraria Pero Si Me Va a Dar Algunos Consejos Quién Sabe A lo Mejor Y Nos Ponemos A Jugar Terraria Por Cierto El Gato Es De Terraria O Es Un Gato De De Del Chico Este Del Canal Porque El Tronco Que No Entiende O No Entendió Nada De Este Juego Pero Como Yo Si Tienes Unas Ideas O Algunas Cosas Ya Las Entiendes Del Juego No Tengo Nada Voy a Hacerte Comerte Todo El Video Así Que Si Te Interesa Un Tema En Específico Puedes Verlos En La Descripción Y En El Momento En Que Inician Nada Más Por Aclarar Ahora Que Es La Normal Y La Que Marca La Primera Y La Segunda Fase Yo Soy De Jugar Juegos En En Difícil No El Experto Porque El Nivel Experto Siempre Está Bloqueado Hasta Que Te Lo Pases En Difícil Pero Yo Por Lo General Juego Los Juego En Difícil Y Si El Juego Ya Es Difícil Puedo Juego Normal Y Ya Me Paso Para Ver Un Poco Más Pero Bueno Por General Es Difícil La Del Personaje Te Va A Dar La Posibilidad De Escoger Tu Núcleo Los Cuales Son El Modo Viaje El Clásico El Medio Y El Extremo El Modo Viaje Es El Creo Que Está Bien Pero Nada Quita En Esa Misma Dificultad En Un Momento Pues Vamos A Hablar De La Dificultad De Los Mundos Si Es La Primera Vez Que Juegas Terraria Te Y Según Yo El Juego Se Veía Desde Arriba Entonces Lo Estoy Confundiendo Con Otro Juego De Personaje Ya Que Al Momento De Morir Solo Dejará Monedas De Tu Inventario Y Conservarás Todos Tus Items Que Tengas Guardados Porque Por Ciertos Yo Sé Que El Juego En Si Es Es Bueno Pero Un Juego De Construcción Así En Lateral No Se De Lo Pero Mucho Pero Mucho Entonces En Las Siguientes Dificultades O sea Es tan difícil Terraria Según Yo No Y Armadura Y En El Núcleo Extremo Pues Ya Deducirás Que Ese es El Modo Hardcore De Terraria Ahora No te Metas Con Esos Pedos Entonces Créate Un Personaje Con El Núcleo En Suave Por Favores Suave Es Conejito O sea No No El Modo Viaje Que es La Dificultad Como Ya Vimos Del Mismo Personaje Donde Estos Mundo No Tienen Una Generación Extra Al Mundo O Algo Más Que Añadir En La Dificultad Clásica Con Esta Dificultad Fue Planeada Terraria Porque Si No El Juego Se Vuelve Muy Frustrante En Dificultades Mayores Si Aún No Entiendes El Juego Y En El Modo Experto Y En El Modo Maestro Que Añaden Unos Cuantos Sites Unos Cuantos Fases Es que Esos modos Los estoy viendo Que son más Para Para Gente Que Ya Sabe Jugar O sea Si Clásico Es El Normal El Difícil Luego Sigue El Experto Y El Maestro Luego Está El Hardcore O sea El Hardcore Ya Tienes Que Estar Entrando Al Infierno Tiene Que Ser El Juego Dume Eternal Modo Hardcore En El Siguiente Vídeo Vamos A Tocar Ese Tema De Todas Maneras Si Te Quedas Con Alguna Duda En Este Video Voy A Estar Subiendo Una Extra Que A Lo Me Metí En Este Video Y Por Último No Proberlos A Menos Que Me Recomienden Si Me Pongo Juego Creo Que Voy A Verme Este Video Nada Más Y Si Juego El Juego Lo Comenzaré A Jugar Con Este Video Nada Más Porque La Verdad Si No Me Importan Los Spoilers Pero La Verdad Me Gusta Llevar Una Sorpresilla Por Video Yo Voy A Escoger Corrupción Ya Que Los Crafos De Esta Madre Es Que Vean Nada Más Pero Bueno Es Que Vean O sea Todo Esto Es Solamente Para Crear Un Mundo O sea O sea Esto Creo Que Es El Tamaño Del Mundo Esto Será La Dificultad Y Este Creo Que Es El Tipo De Mundo Wow O sea Ponle Que Es Un Mundo Pequeño Ponlo En Maestro Y Ponle Carmesí Creo Que Esto Ya Es Dificultad Máxima Bueno Está El Hardcore Pero Wow Y Eso Nada Más Para Crear Un Mundo Ahora Si Esto Nada Más Es Para Crear Un Mundo Imagínate Para Craftear Algo O sea No hay Una Mejor Solo Son Diferentes Maneras De Pasarte El Juego Y Cambian Un Poco El Crafteo Así Que Por Que Excepto Por El Riatilla Que Está Por Acá Que Este Wey Es Muy Importante Si No Quieres Estar El Steve De Minecraft Así Que Intenta Mantenerlo Con Vida Que Si No Lo Logras Y En Algún Momento Este Wey Te Lo Enfrían No Te Preocupes En Un Momento Te Voy a Explicar Que Puedes Hacer Si Te Revivirlo Me Imagino Es Uno De Con Ok Ok El Guía Lo Es Todo Entonces Al Momento De Hablar Con Él Trata De Cuidarlo Pero Con Este Guía A Lo Mejor No Dependes Tanto De Él Bueno El Chiste Es Que Ya Estás Aquí Y Tú Te Preguntas Ahora Qué Chingados Debo De Hacer La verdad que si Acabas un hoyo La primera noche la tienes que hacer es cavar un hoyo Caminar un chingo Ir en búsqueda lo más rápido que puedas por cofres en la superficie ya que el juego te recompensa muchísimo por la exploración más que por la mina así que ojo si tú eres uno de estos enfermitos que les gusta minar como pendejos no lo hagas wey ahora ok ok esto no es minecraft esto es más exploración vale 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 regresas a tu punto de spawn y te escondes bien enterrándote o escondiéndote con el pero mira que lo dije como chiste esa es una broma que se hace creo que en minecraft que te dicen que en la primera noche te tienes que enterrar y rezar que no te maten y pensé que enterrar iba a ser diferente pero aparentemente no lo que más te haría paro en ese momento sería una armadura de cactus más o menos pero si no una armadura de cactus o sea te puede hacer armadura de prácticamente lo que sea es interesante o sea básicamente la primera noche lo que tienes que hacer es explorar todo lo que puedas anochece te entierras y rezas por vivir un día más entonces seguramente ya intentaste craftear una mamada pero no te sale lo que ocupas es un banco de trabajo que se hace con madera hay varias mamadas de estaciones de trabajo entonces necesitas de estas para craftear ciertas cosas en nuestro inicio del juego las más importantes van a ser el banco de trabajo banco de trabajo y el yunque fuera de esas ok esto sonará raro pero estas tres cosas las reconozco más por el chico minecraft que por minecraft o por los juegos o sea el manga es bastante curioso que saque todo eso puedes craftear armas armaduras lingotes si conseguiste ya unos cuantos materiales entre cofres arros vamos a hablar de los npcs ya que estos son parte importante del juego pero necesitas pedos muy específicos para que en minecraft es que de rario lo voy a estar comparando mucho con minecraft porque es uno de principales juegos que conozco en minecraft creo que no hay npcs como tal están los aldeanos pero hay npcs que te ayuden en tu base y eso no existe creo que eso le da más dificultad a terraria que a minecraft ok ok 4 paredes dentro de la estructura 30 bloques pero si no entiendes ni un pito de lo que dije haz un rectángulo de 6 de altura y 9 de ancho cambiando el suelo de pasto por madera rellenándolo todo con pared de madera como estás viendo en el video ponemos dos antorchitas y así se hace una casa de hecho creo que en minecraft el juego no te reconoce las casas por eso minecraft tiene un sistema de música que como sea minecraft no tiene música de estar en casa o música de estar afuera porque el juego no te reconoce una casa o sea que es una casa para minecraft o sea literalmente nada entonces es curioso que este juego si tenga así como reconocimiento de casa así que wow bien para ellos en tu mundo donde empezarán a mudarse desde el guía si ya se te murió hasta algunos NPCs nuevos si cumpliste con los requisitos solo que debes de tomar en cuenta que cada NPC va a necesitar una casa para él entonces vas a tener que o bien hacer un edificio enorme rectangular para tus NPCs o empezar a llenar tu mundo de cajitas de zapatos ya aquí queda tu creatividad para la construcción o sea básicamente si quieres NPCs a las casas y van a ir llegando solos que de hecho ahora que lo pienso esta forma de hacer bueno de juntar NPCs y de juego me recuerda mucho a estos juegos como Fallout Bunker no sé un juego de móvil que es así ir construyendo pequeños rectángulos debajo de la tierra y entre más construyas pues más NPCs van llegando y vas teniendo más cosas entonces más o menos por ahí creo que va a Terraria también wow chévere que son el duende de chapuzas y el traficante de armas el duende de chapuzas puede llegar a tu casa cuando vences el evento de invasión goblin lo encuentras atado en el subsuelo y el traficante de armas aparece cuando tienes un arma de fuego en tu inventario lo cual hay varias maneras de hacer pero la manera más fácil de hacerlo es explotando un orbe sombrío pero si quieres saber como ve mi serie guía que está subida en mi canal secundario ya que me alargué muchísimo con este punto estoy destacando tanto estos dos NPCs en la guía porque el goblin te vende cosas interesantes para el avance de tu juego y el traficante de armas te vende lo que es la base de nuestro daño que van a ser en esta vez las balas ya habrás notado que algunas armas dicen daño a distancia daño cuerpo a cuerpo daño mágico y daño por invocación pues bien acabas de darte cuenta que en este juego existen las clases donde está ser melee ser tirador ser mago ser invocador pero por efectos de este que bueno iba a decir que también esto me recuerda a alistekai survival pero es que la verdad esto de las clases existe casi en la mayoría del juego así que no tengo nada que decir pero aún así es interesante que oiga un un traficante de armas que en este caso sería el buonero de resident evil 4 chévere vamos a ir la poderosa clase mixta donde usaremos un chingo de defensa y un chingo de ataque a distancia así que si ya tienes todo el oro de defensa y usas todo lo que te encuentras chévere pues hazlo de una pero si no pues no pasa nada no es tan necesario para esta fase del juego vamos a dejarla ahí y la compramos después entonces amigo mío ya sabes todo lo necesario para empezar a hablar sobre los jefes del juego para iniciar con los jefes de terraria hay de dos opas los jefes que otra vez entrando a minecraft este minecraft tiene jefes sé que existe el dragón sé que existe la cosa de tres cabezas el weaver pero creo que jefes jefes así que tú digas tengo que derrotar a este tipo para avanzar creo que no tiene y eso de derrotar jefes me gusta así que va ganándote de terraria en cuanto a mi juego favorito o puedes pelear contra todos los jefes del jueguito sean opcionales o no entonces si quieres pelear contra todos los jefes de esta primer fase del juego te dejo la lista de progresión de jefes con posibles armaduras que puedes usar con sus armas bueno que también te spoileo un poco como matarlos más fácil pero bueno yo soy de ir en taparrabos una una cuchara de cocina y una olla de sartén en la otra y con eso reventar gente pero en esta guía solo nos vamos a enfocar en los jefes necesarios para pasarte este jueguito entonces nuestro primer jefe y Cthulhu ¿por qué no puso Cthulhu? un jefe bastante sencillo en el juego mucho más en esta dificultad el ojo de Cthulhu es un ojo de Cthulhu es una armadura de tungsteno o de plata un gancho de cualquier piedra preciosa que encuentres que con 15 de cualquiera de estas piedritas podremos hacer nuestro gancho un arco de oro o platino y lo que sea en accesorios lo que te acomode en llevar es mi recomendación unas botas que encontraste en el subsuelo es de las mejores opciones además que seguramente al momento de estar buscando los ores para tu armadura habrás encontrado unos cuantos corazones de cristal que si los consumes te dan 20 de vida extra permanente por lo que estoy viendo realmente no es tan difícil el modo normal claro el modo normal porque existen los demás modos y el hardcore parece que es bastante joven te voy a decir las tres maneras que pueden ser invocados la primera es creando su invocador que con 6 lentes que sueltan estos ojitos nos vamos a uno de los altars que también tienes que invocar a los jefes para derrotarlos insisto que minecraft no es tan necesario matar los jefes si vas y matas directo al dragón creo que se acaba el juego entonces creo que este juego ha sido más complicado todavía el ojo de Cthulhu ha despertado mejor para ti mejor para ti no gastas invocadores y cuando te aparezca ese mensaje solo prepárate para la putiza para pelear con esta madre solo debes hacer una plataforma de pelea como las chingo de plataformas que ya hay en google en este caso del video yo no la hice porque me sobraban porque me sobraban los pinches huevotes solo pégale al ojo no tiene ataques ok básicamente la idea es pelear contra jefes en lugares planos bueno en lugares planos cerca de tu base aparentemente para que tengas lugar para rejuntar cosas o en caso de morir respawnes ahí luego luego creo y ya está o sea realmente que son muy fáciles de hacer y también muy baratas mira ves vencido nuestro ojo de tu culo vamos a notar que nos tropea el ojo de tu culo lo acabo de notar lo que estaba diciendo bien lo importante que vas a necesitar es el mineral que no lo vamos a usar ahora guárdalo en un coprecito por ahí nada tímido y con lo mismo que vencimos al ojito podemos vencer a nuestro siguiente jefe que es el devorador de mundos o en tu caso si tienes carmesí en tu mundo toca el cerebro que para el caso tienen la misma dificultad es lo mismo con el gusano te recomiendo que si en este momento del juego no has explorado bien tu mundo y no tienes buenos accesorios y tu armadura es bien pelorra lo hagas ahora ya que tal vez si sea un poco sencillo el ojito pero el devorador es un poco más complejo si no está bien equipado en este lapso ok 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 pero vuelvo a lo mismo o sea no se ven tan difíciles internamente o sea los jefes como que nomás te aplastan o sea no afectan mucho a tu juego y están los que te pueden romper los huevos si no vas bien equipado también que es la invasión goblin la luna de sangre y la lluvia de slime de estos tres la más importante ahora la luna de sangre me la comentaron bastante a través del manga de Isekai Survival que la luna roja venía de aquí de Terraria no venía de de Minecraft y fue básicamente esa la razón de que me pongo a ver videos de Terraria pero va eso sí o sea viendo este video me doy cuenta que que me están dando ganas de jugar Terraria no sé si mi computadora la pueda pero me están dando ganas de jugar Terraria por cierto Terraria está para móvil si está para móvil me lo compro me lo descargo y lo juego en el móvil porque mi computadora insisto es malar es muy importante que esté ahí ya que si nos salimos de este bioma este jefe se va a la chingada y una vez hecho esto hay dos maneras de invocar a este jefe la primera es explotando tres orbesitos del subsuelo y la otra que te salga normal este mismo bioma y la otra es crafteando el invocador que se hace de esta manera te recomiendo hacerlo de los orbes ya que cada vez que reventamos un orbe este nos va a atropear algo pero la dificultad de esto es que no se pueden romper los bloques de este bioma con solamente el pico necesitamos sí o sí bombas o dinamitas que se las compramos a este buen hombre y una vez localizados los orbesitos y explotándolos a la verga nos vamos en chinga locas y de ahí peleamos con nuestro gusanito me está sorprendiendo bastante el juego de terraya sinceramente yo lo imaginaba mucho más sencillo mucho más simple no recuerdo insisto no recuerdo yo recuerdo haber jugado un juego parecido a este no creo que haya sido este porque ese juego era gratis y repito no sé si te cuesta dinero pero yo recuerdo haber jugado uno parecido este no lo pasé entero porque yo no me hice casa no me hice nada o sea fui del libre y nunca pude pasarlo pero repito no sé si este juego o era una copia barata creo que era una copia barata que combinándolas con el lingote que nos acaba de dar que es bastante o sea lo que es podemos craftear el pico pesadilla que nos va a dejar mirar ya todos los bloques que hay en nuestro mundo hasta los de la corrupción y también podremos ya craftear la armadura de las sombras que nos va a mejorar mucho la armadura y el bonus conjunto con ella pero no te acostumes demasiado ya que vamos a cambiar muy rápido armaduras por lo que vamos a ver a continuación pero si es importante orbes y jefes después de haber vencido a nuestro gusanito en esa misma noche o la noche siguiente en nuestro mundo va a haber un mini evento demasiado importante que va a tener un meteorito en cualquier parte del mundo y nuestra misión obviamente va a ser irlo a buscar y poder minarlo una vez que lo encontramos ojo mucho cuidado lo vamos a minar ya que esta madre te quema las patas si no lo haces bien o puedes conseguir un accesorio que se llama la calavera de obsidiana que precisamente evita eso mientras lo minamos nos va a aparecer enemigos bien toca huevos pero yo te recomiendo que ni les des bola ya que con el minar lo único interesante de ese evento es que viendo que el mic y se cae survival toma muchas ideas de terraria y de minecraft aparentemente me pregunto si en esa historia va a caer un meteorito en algún momento que este nos da pero tu dirás mey que esta madre es daño mágico y no tengo maná no hay pedo esta madre esta rotisima precisamente por esto ya que al tener la armadura completa de meteorito no gastas maná con esta arma así que por eso es tan importante conseguirla al momento del que cae este meteorito en tu mundo ya cuando tienes todo esto controlado bien de uno de los biomas más difíciles del juego la pinche jungla wey lo que más nos interesa son los cofres la jungla es difícil uno pensaría que la jungla debe ser sencilla y bueno es otro desmadresote pero principalmente vamos a ir buscando una colmena ya que ahí va a estar nuestro siguiente objetivo que obviamente es una reina abeja a ver lo complicado de este jefe realmente es el espacio que hay al combatirlo pero se resuelve muy fácil abriendo todo el pan haciendo una zona más grande de pelea entonces si se te llega a complicar ok ok si si estamos ya lo estoy entendiendo que básicamente para pelear contra los jefes necesitas una zona plana porque como tengo que estar subiendo y bajando te van te van a reventar y con eso pues ya lo deberías de tener todo resuelto la reina abeja tiene dos maneras de invocarla la primera es rompiendo la larva que hay dentro de los panales que podemos encontrarla generada naturalmente que con cuidado porque esta madre es muy frágil un soplido y explota la verga y la otra es crafteando un invocador de esta reina abeja lo curioso aquí es que este jefe no necesita ser crafteado en un altar demoniaco lo puedes hacer desde la mano pelear con ella tiene un patrón muy muy fácil de entender al cuarto ataque que te haga lo vas a entender y ya pegas esquivas atacas vuelas y al momento de vencerla lo que nos va a interesar de esta reina abeja van a ser las rodillas de abeja o la pistola de abejas obviamente junto con sus granadas y por qué no matas primero a la abeja y luego vas por los demás jefes creo que la abeja es la más sencilla aunque creo que el problema es la selva la selva es muy hardcore entonces si ok ya entendía entendía en este juego hay como 5000 objetos entonces vas a encontrarte accesorios extra o no te vas a encontrar lo mismo que yo en la guía entonces lo que debes de intentar es improvisar con lo que por cierto si escuchan música de fondo o algún ruido de fondo es porque alguno de mis vecinos no tengo ni idea cual tiene música y como no puedo estar apagando incendiando el micrófono porque este micrófono no tiene acceso directo para apagarse y prenderse uno sí pero larga historia de este juego no es que me esté saltando crafteos ni ítems ni nada que ya estoy viendo los comentarios este bueno si escuchan música es por eso no es porque yo la tenga es imposible explicarlos todos entonces dicho esto ya traigas lo que traigas vamos por cierto mira ya nada más nos quedan 5 minutos de video wow pensé que este video iba a ser mucho más largo más aburrido pero la verdad ha estado bastante entretenido en contra de nuestro siguiente jefe en esta te recomiendo solo usar dos plataformas que hacer más ya es avaricia o si te quieres hacer un favor a ti mismo haz como 4 plataformas más o sea o sea o sea te brincas prácticamente todo el mapa haciendo un caminito wow aparentemente no deberías de tener mucho problema con él ya cuando vences a este saco de huesos no te va a soltar nada pero si básicamente todo es hacerte una plataforma para no estar en el suelo lo que hace que me surja una duda que tan difícil es el juego sin plataformas o sea es más difícil matar a los jefes sin una plataforma o es simplemente una paja mental que hizo la gente bajar por acá no se wey te reto a que lo intentes ahora si lo que vamos a encontrar en esta mazmorra van a ser 4 cosas importantes que 2 van a estar en los cofres dorados y las otras 2 que van a estar colocadas como adornos que podremos que ahora que lo pienso si yo juego a terraria la verdad no creo que se me hubiera ocurrido hacer una plataforma como lo está haciendo así que ya eso no lo llevamos esto ya es ya si si que una es la mesa cautivadora y la otra es la mesa de alquimia las vas a encontrar en cualquier parte de la mazmorra entonces por eso debes de tener los ojos bien abiertos y estar atento a todo lo que pase la mesa cautivadora solo nos va a dar un buffo dándole click derecho encima que nos va a dejar tener un invocador extra básicamente mesa de encantamientos que por cierto esa mesa de encantamientos esa mesa que está ahí creo que me recuerda mucho a la mesa es la muramasa y se cae survival el escudo de cobalto el escudo de cobalto es uno de los accesorios más importantes de este juego ya que nos evita el retroceso de los enemigos y si ya te has dado cuenta la movilidad es vital en los jefes entonces este item si lo usamos prácticamente hasta el final del juego y la muramasa en si es un arma que está medio lo interesante en ella es que si las juntas con otras espadas que hemos estado haciendo conforme has avanzado en tu mundo con la espada de condición la espada de hiedra que conseguiste en la selva y la siguiente espada que es la que vamos a conseguir a continuación vamos a tener la espada de la noche que es el arma más rota melee en esta primer fase del juego pues ahora por fin vamos a entrar a la recta final de este video vamos a bajar al infierno en donde vamos a encontrar los últimos minerales básicamente que para empezar apenas tocamos el infierno vamos a ir por unos cuantos resplandores de fuego que si o si vamos a necesitar para hacernos la poción de piedra obsidiana junto con unas cuantas mamaditas más ya que tenemos esta poción después de la abeja como que se vuelve muy denso la historia esta de terraria o sea así te ahorras mucho tiempo de minería solo aventándote a la lava ya cuando tenemos suficiente piedra vamos a craftear casi todo lo que podemos hacer con ella desde la armadura la espada bueno es que de hecho él comenta que tiene varios videos más pero si iba a comentar el hecho de que prácticamente no te dice nada de como construir la base o como poner una base decente para tener los CNPs necesarios o sea lo básico pero bueno creo que es lo mismo porque tiene otro video ya después de que estamos bien equipaditos con esta armadura nos aseguramos de ir a hacer la espada de la noche que como te dije solo nos faltaba esta espada alguien tiene que poner la música al señor de la noche el señor de la noche juntamos todas las espadas y lo crafteamos y la vamos a dejar por ahí guardada ya que está rota pero hay maneras más fáciles de vencer al siguiente jefe ahora si vamos a iniciar con el último jefe de esta primera fase del juego así que si no has construido algo o te falta algún evento o accesorio por encontrar o vida que todavía no tengas toda te recomiendo hacer todo esto porque al vencer a este jefe tu mundo va a cambiar un chingo pero de estos cambios vamos a hablar después así que una vez hecho todo vamos ahora si contra la muralla de carne para iniciar haremos un puente grandote en el infierno preferiblemente recto ya que por la naturaleza de esta pelea todo el combate vas a estar corriendo ya que tenemos una vez el puente hecho no tiene que ser tan grande más o menos de este tamaño sirve o sea con eso volvemos a lo mismo o sea necesitas una una plataforma o algo plano porque aparentemente un terreno todo escarpado no te sirve ok 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 pero según esto todo esto solamente es para la primera parte antes de que el mundo cambie o sea que el juego lo estoy viendo bastante denso solo lo vital es las botas de espectro o relámpago y el escudo de obsidiana fuera de eso sea lo que sea que te equipes en los accesorios no afectará tanto a la pelea y las armas van a ser lo bueno aquí dependiendo de lo que te haya soltado la reina abeja es lo que vamos a usar excepto la espada esa no sirve con la pistola de abejas vamos a necesitar hacer el máximo de maná y comprar unas cuantas pociones de maná que tenemos en nuestra pequeña aldea pero si te da huevo a juntar estrellas caídas para todo esto también tienes el arco de rodillas de abeja solo le compramos las flechas igual al mercader y así de fácil tenemos un arco muy fuerte contra este jefe y lo principal es usar muchas muchas granadas de abeja o cualquiera de estas dos armas y muchas granadas es básicamente acercarte es imposible por eso quito la espada porque tiene como garritas que te atrapan un muñeco vudú que te lo dropean los diablillos del mismo nombre los vas a reconocer a kilómetros ya que tienen a este muñeco colgando de sus patas una vez que tenemos el muñeco lo vamos a aventar a la lava y se va a invocar la muralla siempre se va a generar del lado opuesto en donde haya más espacio para correr y ya en la pelea solo debes de meterle las abejas hasta por la cola y con todas las granadas flechas con la pistola te lo vas a reventar es muy difícil perder con esta táctica entonces te lo vas a coger a la verga seguro y amigo después de haber llegado hasta acá puedo decirte felizmente que has llegado a la mitad wow ok 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 todo o sea prácticamente todo lo que nos contó en media hora solamente sirve para la mitad del juego o sea que la otra mitad debe ser como otra media hora wow 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 la verdad el juego me estaba interesando bastante pero se nota que es un juego de esos que necesitas meterle mucho tiempo porque tienes que aprender muchas cosas y la verdad me quitó las ganas hasta la parte de la abeja iba bastante bien me estaba bastante motivado dije este juego se puede jugar lo voy a jugar me gusta el pixelar no está nada mal pero llegando a la parte final me doy cuenta que tiene mucho muchas cosas mucho crafteo mucho manejar las armas los jefes los entornos o sea wow 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 sinceramente si tuviera más tiempo libre si tuviera no sé el juego se ve interesante pero para jugarlo estoy viendo que necesitas mucho tiempo libre o sea dedicarle a lo mejor unas 3-4 horas diarias para lo que es la base para los recursos y a lo mejor y pasando al siguiente video tenemos el de Mr. Beast 7 días en una balsa en el mar me encontré con un pequeño pequeñísimo problema el video lo tengo en inglés ok no sé cómo funciona youtube porque esa herramienta prácticamente nunca la uso y es que puedes poner un video y subirlo en varios idiomas sin subir el mismo video varias veces sino que simplemente como que cambias el audio dependiendo de la región ¿no? entonces como yo descargué el video de Mr. Beast se descargó en el idioma original o sea inglés y como a mí el inglés no se me da tan bien pues aparentemente no lo vamos a poder ver aquí lo tendría que ver directo de youtube y como saben mi internet actualmente es una patata así que así que supongo que hasta aquí iremos dejando las reacciones que igual creo que ya llevamos bastante rato lo peor es que se veía interesante el video que solamente véanlo es como como Raph en la vida real quería ver este video que por ahora videos de Mr. Beast no podemos ver pero bueno chicos espero les haya gustado este video creo que quedó un poco largo y en caso de que no haya quedado largo fue porque muchos trailers o muchos videos youtube me los censuró me los quitó o cualquier cosa que ya saben son cosas que pasan no fue mi culpa pero bueno si les gustó el video pueden darle like suscribirse aquí abajo y comentarme que otro video les gustaría que viéramos aquí en el canal así que déjenlo aquí abajo en los comentarios y sin más por el momento me despido y nos vemos en el próximo video